Regresamos rápido Regresamos rápido Regresamos Sí, acabo de salir con Diego Ajá Sí, no te preocupes, regresamos rápido ¿Ya? Sí, ya ¿Puedes hacer una moneda? ¿Puedes hacer una moneda? Es que ellos están No están para comer Pero ellos están lejos, amor Yo no... Sí No te demuestres No te demuestres Gracias, que Dios te bendiga Que Dios te bendiga No te demuestro Si mouyo Perdióno Por su